Estoy esperándola ahora el momento de que resulte ya nuestro encuentro Es que quiero darte, darte y más darte, cuando te lo haga voy a llevarte A un lugar aparte, donde sola podamos estar A un lugar aparte Se trata de cuando usted quiere estar en un lugar solo con alguien que usted quiere Con una mujer que a usted le gusta, que de pronto, por eso se llama, digamos el core dice Un lugar aparte Porque digamos, yo quiero estar, quien no quiere estar en un lugar aparte Que nadie lo moleste a uno con su chica, que disfrutarla y que no haya chisme ni haya nadie Di cuenta que como tú no hay, quédate conmigo toda la noche completa Voy a acariciarte, tiene la receta Quédate conmigo, hoy escucho tus gemidos El que te pregunte pues somos amigos Mi tema y mi vida oficial hay porque me parece un lugar muy bonito La gente es muy bonita Creo que ningún artista, solamente fue un solo artista que pues sacó un pedacito de allá de trazas del puerto Pero yo sí pude mostrarlo todo y pues me pareció que es muy urbano Besarte y la ropa quitarte A un lugar aparte Me di cuenta que como tú no hay, quédate conmigo toda la noche completa Voy a acariciarte, tiene la receta Michael Sampaio, baby Magic Music en la casa STD produce Musical.ly